Otra de las razones que has esgrimido para el abandono del Partido Socialista es el cambio de modelo de Estado. ¿Tú crees que Zapatero, con el impulso del nuevo Estatuto de Cataluña, inició de alguna manera un proceso de deconstrucción de España? Claro, en fin, él lo llama de otra manera, inició la segunda transición, pero la segunda transición con una definición estratégica. Zapatero decidió que la segunda transición, quien quedaba orillada era la segunda gran fuerza, la otra gran fuerza política, y que la segunda transición en España había que hacerla con los nacionalistas. O sea, que el modelo territorial del Estado no se pacta entre dos partidos nacionales y luego se trata de incorporar al resto, sino que se pacta entre un partido llamado nacional, que ha dejado de serlo a mi juicio, y los partidos nacionalistas que no creen en el Estado español porque creen que cada región en la que están es una nación y, por tanto, requiere de un Estado. Entonces, eso fue una decisión estratégica de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer algo que no ha conseguido, afortunadamente, parecido a lo que intentó Mitterrand en Francia, que hubiera una fuerza parlamentaria de la extrema derecha, verdaderamente, y que eso evitara que el Partido Popular pudiera volver a ganar las elecciones en muchísimo tiempo. Pero, a ver, esto también lo sé, no lo creo. En el fondo, había esa estrategia de llevar, de arrinconar al Partido Popular en la derecha. De dividirlo. O de dividirlo. Electoralmente, de que en España surgiera una fuerza de extrema. ¿Y por qué dices que lo sabes? Pues porque yo estaba en el Partido Socialista. Cuando se elaboraban esas estrategias. Y aunque me mentían mucho, como he explicado antes, en materia antiterrorista, y además yo era tan lerda que me lo creía, porque yo confié durante años en que lo que me contaban era verdad, hombre, en fin, yo era militante del Partido Socialista, la dirigente relativamente. Y esa estrategia se diseñó, así, tal cual. Esa estrategia se diseñó. ¿Por qué crees que Zapatero ha decidido no ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones? Para relajarse, personalmente. Solamente. Para quitarse el muerto. Para quitarse el muerto de encima. Sí. Porque ya no puede más. Sí. O sea, él ha pensado estas cosas que se dicen siempre. Es muy humano, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente. Sí, 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 es humano, pero... Bueno, bueno, le entiendo y le respeto perfectamente, pero yo creo que, a ver, ahora que ha dicho en China eso del transatlántico, que España es un transatlántico, el capitán del transatlántico se queda hasta el final, sobre todo cuando lo ha llevado hacia el iceberg, ¿no? Si tú eres el que has tenido la responsabilidad de llevarlo hacia el iceberg y te han dicho, oye, que se puede y tal, tú te quedas hasta el final. Se ha ido el Titanic en un bote antes de que se hundiera. El dueño de la compañía hizo eso. Cuando el Titanic se hundió, el capitán se quedó, pero el dueño de la compañía se metió en un bote y se largó. Que es, por cierto, el que parece que impidió que virara el Titanic y no se fuera contra el iceberg, ¿no? Bueno, pues este se ha ido. Entonces se ha ido, a ver, en fin, para favorecer al Partido Socialista, ya lo ha explicado, para favorecer al Partido Socialista, pero yo, a mi juicio, creo que es un poco lo contrario. Oye, tú que eres el que ha llevado al país y al Partido Socialista a esa situación, chico, hasta el final, que no se queme otro. Tú te quedas hasta el final y después, pues oye, ya, Dios dirá. Si tú siguieras en el Partido Socialista y no fueras candidata, porque yo te vería también, tú has peleado con Nicolás Redondo en unas primarias y luego en un congreso con Zapatero. ¿Tú por quién apostarías? ¿Por Rubalcaba o por Chacón? Ahora mismo, tal y como está el Partido Socialista. Yo creo que tiene más posibilidades Rubalcaba. Creo, chico, esto nunca se sabe, ¿no? Pero creo porque, a ver, Rubalcaba es la política. Rubalcaba es González, por así decir. Es la política. La política con la que puedes estar de acuerdo o no, pero es la política. Chacón es el marketing. Es una criatura de Zapatero. O sea, hay que decir, forma parte de eso mismo. Si eso, lo que representa Zapatero, es lo que le ha llevado al Partido Socialista a estar como está y a España a estar como está, pues no van a apostar por eso mismo, ¿no? Digo yo. O sea, pero claro, esto igual es demasiado racional esto que estoy diciendo y no tiene nada que ver con la decisión. Porque parece que a esta situación de país y de Partido Socialista nos ha llevado esta forma de hacer la política de estas personas que han optado por el marketing en vez de por la política, ¿no? Y por la propaganda en vez de por la argumentación política. Sí, pero la política también es el fin justifica los medios. Ya, pero en eso son todos corresponsables. Porque, a ver, para desgracia del Partido Socialista aeroespañol y de los españoles, porque al fin y al cabo es un partido político muy importante, es que están todos involucrados. En la situación en la que estamos ahora, desde todo punto de vista, ya sea de las cuestiones de que hemos hablado antes de política antiterrorista o de las cuestiones que tienen que ver con nuestra situación económica y social o con la inviabilidad del Estado que han deconstruido por la vía de esos estatutos de autonomía que suman más de 100 entre todos ellos juntos, bueno, pues de esos son los tres responsables en igualdad de condiciones, Chacón, Rubalcaba y Zapatero. Y los demás, que han estado calladitos, o sea, que son realmente herederos de la ruina que ellos mismos han construido. Y tú que conoces bien el partido por dentro, ¿crees que el aparato va a ser ecuánime? ¿Va a ser distante de ese proceso? Los aparatos nunca son ecuánimes, ¿no? En ese partido no lo han sido. ¿Y a quién va a apoyar el aparato? Es que no lo sé. Porque, a ver, es que hay varios aparatos. Hay un aparato catalán, había un aparato andaluz, que yo ahora ya no me atrevo a pensar que lo haya, y hay un aparato nacional. ¿Nacional? Yo me refiero al aparato Ferraz. Hombre, yo creo que el aparato Ferraz va a tratar de que en el hundimiento haya el menor daño posible, que poder salvar algo del naufragio, porque realmente el aparato sabe que hay naufragio. O sea, que realmente, a ver, el Partido Socialista es un partido, en fin, en el que hay gente que piensa, aunque no sean los que hablan cada día, y que conocen las cosas, y eso saben lo que hay. Entonces, hay que minimizar los daños del naufragio, sabiendo que efectivamente hay naufragio. ¿Y en eso qué tendría que estar tratando de hacer el aparato? Pues un pacto, para que se repartan el uno y el dos, y para que no haya confrontación. ¿Tú crees que esa va a ser la intención de Blanco, por decirlo así, que llegue a un acuerdo? Yo creo. Ahora, en la situación que estamos viviendo, pues con esa disgregación, desmoronamiento del Partido Socialista, con una situación económica que no parece que vaya a mejorar, con una legislatura que se agota, ¿tú crees que vamos a llegar hasta marzo de 2012, que va a ser capaz el presidente del gobierno de no adelantar las elecciones al otoño? Sí, 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 que va a ser capaz ese presidente. Sí, sí. Vamos, salvo que le retire su apoyo el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Es decir, las elecciones las puede convocar el Partido Nacionalista Vasco, anticipadas. Sí, deja de apoyarle. Eso es, habrá elecciones anticipadas y el PNV lo decide. Ahora, no entiendo muy bien el por qué, es decir, por qué Zapatero quiere estar cuatro meses más cuando eso le va a obligar, por ejemplo, a pactar unos presupuestos en inferioridad de condiciones, en una situación de mucha debilidad. ¿Cómo han sido los que ha pactado ahora? Es que, claro, ¿qué presupuestos ha pactado? O sea, que si el PNV ha puesto un precio, un precio por el alquiler de la Moncloa, y dice, ¿cuánto cuesta la Moncloa? ¿Un año de alquiler que cuesta 300 y pico millones de euros? Vale, pues dádmelo y tal. Así se han hecho estos últimos presupuestos. O sea, desfasados, antes de aprobarse, ya estaban completamente desfasados. ¿Le importa, moledo? ¿Nos vamos a marzo sí o sí? Bueno, enero, yo qué sé, quiero decir, prorrogar el trámite hasta... Salvo que el PNV las convoque, que ya... Quiero decir, eso ya es... Lo decimos así, a la ligera, pero fíjate lo que estamos diciendo. O sea, que las elecciones, o se las convoca Merkel o se las convoca Yosuyo Nimad. No, ya ni siquiera Yosuyo Nimad, ya se las convoca Arcoreca. O sea, ni Urcullu, ya no, no, ya no son los... No, no, las convoca el PNV. Es tremendo, ¿no? Porque, claro, es que en una situación de debilidad económica, de crisis social y de crisis institucional como la que vive España, pues es tremendo tener un gobierno así, a plazos. Te voy a preguntar una cosa que seguramente te han preguntado muchas veces, pero hay mucha gente que a mí me pide que te haga esa pregunta y, por lo tanto, te la voy a trasladar. ¿UPEIDE es un partido de derechas o de izquierdas? ¿O tú crees que ese planteamiento en la sociedad de hoy y en los tiempos que vivimos ya no tiene sentido? Está completamente superado. La inmensa mayoría de la gente ese planteamiento de derechas o de izquierdas lo tiene superado. Hay mucha gente que vive anclada a ese planteamiento porque te da tranquilidad, te defines como de derechas y tú crees que ser de derechas es lo bueno, te defines como de izquierdas y crees que es lo bueno y con eso te olvidas de que la gente califique tus políticas. Nosotros creemos que en el siglo XXI pues hay que pedirles a los ciudadanos que califiquen y que le llamen como le dé la gana a las políticas que defendemos. Que la educación sea competencia del Estado es de derechas o de izquierdas. Eso es lo que defendemos. Que a ti te parece de derechas pues será. ¿Te parece de izquierdas? Pues será. Que haya una justicia independiente no manejada ni controlada es de derechas o es de izquierdas. Que la ley electoral garantice la igualdad de todos los españoles es de derechas o es de izquierdas. Que los órganos de dirección de las cajas de ahorros no estén copados por los políticos de uno u otro partido. Es decir, muchas de las cuestiones las que nos hicieron hacer son pre-políticas, son pre-ideológicas en la definición ideológica clásica. Somos un partido progresista, transversal, en el que conjugamos lo mejor del liberalismo político y lo mejor de la socialdemocracia. ¿Y quién vota mayoritariamente a tu partido? ¿Gente que antes votaba al PP o al PSOE? Pues depende. ¿Cómo definirías a tu votante? Que ya tienes una experiencia y que hay un núcleo importante de gente que ha votado y que piensa seguir votando a UPyD. ¿De dónde ha venido ese votante? Pues según el CIS, que es quien más analiza todas estas cosas, dependiendo de regiones de España, pero un 60, un 40. ¿Qué son? Pues casi por igual es votantes tradicionales de partidos de izquierdas y es votantes tradicionales de partidos de derechas. Si vienen de la izquierda son más moderados, o sea, son socialdemocracia, aunque los jóvenes vienen de votar Izquierda Unida, esto tiene también su interés, la Izquierda Unida, aquella que parecía otra cosa, y si vienen de haber votado al PP son liberales, o sea, son gente que es el libre pensamiento, o sea, es una gente de este tiempo, del siglo XXI, o sea, de pensamiento muy crítico y vienen, también nos lo dicen, bastante mucha gente, cuantitativamente, no sabemos cuántos, pero mucha gente de haber estado en el voto en blanco, de haber votado en blanco o de la abstención, es esos que te dicen, oiga, me ha devuelto usted el interés por la política, o sea, gente que está hasta el gorro y votaba en contra del otro más que a favor de alguien. A favor de alguien. Esta semana habéis presentado en tu partido una serie de propuestas contra la corrupción muy interesantes, que nosotros en nuestro periódico vamos a adoptar algunas de ellas porque nos parece que son muy adecuadas a la situación que estamos viviendo. Ahora mismo tenemos sobre la mesa a los dos grandes partidos con escándalos en Andalucía, en el caso del PSOE, o en Valencia, la trama húrtel en el caso del PP. ¿Por qué crees que los partidos protegen tanto a sus imputados? ¿Por qué crees que sus estrategias siempre consisten en el y tú más? Bueno, pues porque no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, que es ser radicales. O sea, radicales en el fondo y en las formas con esas cuestiones y porque en algunos casos el propio partido se ha beneficiado de esas corrupciones. Las cosas son así. Y como muchos de los afectados son personas de interés desde el punto de vista electoral, que manejan chiringuitos de poder en un sitio o en otro, pues los partidos tradicionales siguen pensando que hace daño reconocer que tienes una manzana podrida en el cesto. cuando la gente... Igual, mira, al principio de la democracia igual los partidos tenían que ser cosas más cerradas porque había que construir una democracia, los partidos políticos estaban mal vistos en la España que venía del franquismo y la gente quería partidos fuertes y creía que fuertes que no ocurrieran cosas, que no hubiera peleas dentro y que si las había se taparan y que se taparan por tanto también comportamientos de estas características. Pero en la España del siglo XXI es lo contrario, techo de cristal y al que se mueve en una corrupción contra la administración pública en un caso de estos que es la más tremenda de las corrupciones pues hay que ser inmisericordia aun a pesar de que a veces puedas perjudicar a alguien que todavía no tiene una condena firme. Los imputados fuera de las listas es una de las propuestas. Rosa, si de ti dependiera que saliera adelante la investidura de Mariano Rajoy ¿tú qué harías? ¿Reforma de la ley electoral y educación competencia del Estado y si no, no tendrá nuestro voto? O sea, tú condicionas un pacto de ese tipo que es un pacto importante a la reforma de la ley electoral y a la educación. Si no, no habrá pacto. No habrá pacto ni voto suelto. Bueno, quiero terminar con una pregunta que quiero que me contestes de verdad. Yo me temo que sé lo que me vas a decir. pero esta como te afecta a ti mucho personalmente. Llevas casi 35 años en política. Bueno, 35. casi. No llega, pero casi. sí. ¿Tú crees que merece la pena? Ya lo creo. Claro que merece la pena. Sí, a ver, yo aprendí a hacer política mientras aspiraba a vivir en democracia. En casa hablábamos de política y para mí la política era la democracia. Hablábamos de política en casa porque en la calle no podíamos hablar con mi padre. Y hacer política y poder hablar de eso en la calle era vivir en un país democrático. ¿Cómo no va a merecer la pena? A ver, es que si no lo hacemos nosotros tendrán que hacer nuestros hijos. Para que no lo tengan que hacer nuestros hijos hay que hacer cosas. y además yo tengo pasión por la política porque tengo pasión por la democracia como cualquiera pero es que además he vivido en una parte de España en la que no hemos podido disfrutar todavía todas las libertades democráticas y aunque no sea más que por eso porque todavía no hemos disfrutado de la constitución en su conjunto en lo más sustancial en lo más importante en aquellos aspectos de la constitución que no son negociables merece la pena. A mí me me merece la pena. Pues Rosa le ha devuelto a mucha gente la pasión el amor por la política. Gracias Rosa. Muchas gracias Casimiro ha sido como siempre un placer.